Tras la consagración como Balón de Oro por tercer año consecutivo, Lionel Messi emprendió el regreso hacia Barcelona, mientras los teléfonos de Jorge, su padre, y Celia, su mamá, no paraban de sonar con felicitaciones que llegaban desde todas partes del mundo. La verdad que es algo inexplicable, no se puede creer la felicidad como padre, el orgullo que tenemos, y bueno, felices, muy felices. Un club de fans esperaba al Rosarino en el aeropuerto de Zurich, donde la Pulga y toda la comitiva del Barça tomó el vuelo privado rumbo a la ciudad Condal. Ya en el avión, Piqué se convirtió en maestro de ceremonias y repartió el cava para brindar por los logros del conjunto culé. El ganador lo comprinde para Leo, para pilotador, para míster, para ser mi ganador, para siempre estar al Fedeal, para Xavi, para el favor, y bueno, para partañar en el club que es el club de Barcelona. ¡Gracias! Tras la foto de protocolo, como al pasar, Xavi aproveyó para meterle presión a Guardiola, quien renueva su contrato año a año. El volante del Barcelona, tercero en la votación por el Balón de Oro, había elogiado a Leo Messi. Si sigue así en este nivel, yo creo que va a superar a los más grandes de este deporte. Depende de él, pero para mí tiene un camino para poder lograrlo, y la verdad es que para mí sí, si sigue a este nivel será el mejor de la historia. Neymar, ganador del premio Mejor Gol del Año, también dejó su opinión sobre el argentino. El Messi es un jugador fantástico, siempre he dicho el año todo que era el mejor, y él hizo just a eso, es el mejor del mundo, sin comparación. Hoy yo soy un fán de Messi, entonces creo que soy el número uno de él.